Y bueno, buenas noticias para aquellos que les gusta el cine. Y es que gracias a Alba Cinema queremos contarles de que ahora será inaugurado un nuevo Cinema Bistró, lo último en tecnología y comodidad en la Plaza Fontabella, Zona 10. Y aquí le presentamos más detalles. Si usted es amante de disfrutar una buena película, preste atención, pues la revolución de los cines llegó al país gracias a Alba Cinema. Con una nueva propuesta en las salas ubicadas en Plaza Fontabella, Zona 10, Cinema Bistro cuenta con lo último en comodidad y tecnología, que cambia la manera tradicional de observar filmes. Son tres salas de 80 butacas cada uno con sonido, con proyección digital de última tecnología, con butacas eléctricas, desde las cuales podrán apachando un botón llamar al mesero para que puedan degustar, ordenar y degustar de nuestro nuevo amplio menú, muy diferente a lo que hay en Guatemala. Y también las butacas, como mencionaba, pues reclinables, eléctricas, y con detalles como un interruptor UPS para poder conectar el celular y cargarlo. Que eso es uno, hoy en día eso es uno de los problemas de que todos los que tenemos celular a las 4 o 5 de la tarde, ya la batería no da, pues aquí también pueden cómodamente, en lo que disfrutan de la película, cargar su teléfono, hacer sus pedidos y bueno, es toda una experiencia. El sistema de audio en cada una de las tres salas disponibles en Cinema Bistro es único en Centroamérica. El sonido que se instaló en esta sala Fontabella es un sonido que se conoce como Dolby Atmos. Es un sonido dentro de los formatos de sonido inmersivo, es decir, que envuelven a la gente y le muestran una manera más natural y real de cómo se escuchan las cosas en la vida. El sonido ha ido evolucionando de 5.1 a 7.1 y desde hace dos años se presentó el formato Dolby Atmos. En este momento Dolby tiene aproximadamente 1.300 salas en todo el mundo. En el caso Fontabella es la primera que instalamos en Centroamérica. Tenemos salas en otros países de América, tanto en el norte como en el sur y en el caribe. Dolby Atmos consiste en un formato adaptativo basado en objetos. Los objetos, básicamente consideramos un objeto, la expresión mínima de audio, como puede ser un paso, un squush, un auto, una voz. Y la idea es que esos objetos pueden estar fijos o moverse alrededor de cualquier punto de la sala, dándonos la sensación mucho más natural. Pero además de apreciar la película, las personas podrán degustar de un rico platillo servido hasta la comunidad de cada butaca. El cliente aquí viene a degustar un buen vino y un buen alimento que nosotros se lo servimos hasta la comodidad de su asiento, ¿verdad? Aquí nosotros le servimos lo que él guste y él puede apachar el botón y ya el mesero está ahí presto para servirle. Pues también estamos consintiendo a los jóvenes y a los pequeños, ¿verdad? Que si quieren degustar su bebida, cualquier naranjada, la pueden compartir también con unos poporopos, unos nachos o un hot dog. La invitación es para que cada guatemalteco pueda visitar Cinema Bistro ubicado en Plaza Fontabela, Zona 10, Telediario Información Actual.